¿Crees que tu perro viaje feliz y seguro a tu lado? A partir de este video y en los próximos que voy a ir publicando a través del canal de YouTube, de la Guía Mi Perro y Yo, que ya te estoy invitando a que te suscribas, te voy a contar cuál es, digamos, mi método, el método que yo aplico y que vengo aplicando con los distintos viajes que fui compartiendo con Olivia, tanto a nivel viajes en avión, en tren, en coche, como también en viajes que a veces son más largos, son más cortos y a veces son más rurales o más urbanos. Sé que son los tres pilares que yo utilizo con este método, el método se llama Perro Feliz Viajero, y es el del primer pilar y trata sobre la salud física del perro. Y desde ya te anticipo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con las vacunas. Esto no quiere decir que las vacunas tengan en cuenta, sino que hay otras cosas más importantes. Algo que recomiendo para todas las familias que tengan perros y gatos, sobre todo que están acostumbrados a viajar con perros, a veces los gatos son más de quedarse en casa, es el tema de la analítica de sangre. Entonces, una analítica de sangre al año yo creo que es obligatoria. ¿Por qué? Porque es lo que te permite a vos saber que también está con respecto a su salud el perro. A veces por ahí el perro lo ves muy bien, pero cuando llegas a la analítica te encontrás que o es inmuno deprimido, o tiene un problema de colesterol, o hay un problema, digamos, de diabetes. También puede ocurrir que, si se hace también un test de leishmania, que no tenga síntomas, pero que también esté infectado. Entonces, lo que vamos a ver, yo voy a compartir en pantalla, es un ejemplo claro de una analítica de sangre que yo le hago habitualmente a Olivia una vez al año. A veces, cuando la noto, digamos, no del todo bien, puedo llegar a hacerla dentro de los seis u ocho meses. Pero es los valores que, digamos, tendríamos que prestar más atención a los efectos de decir, bueno, yo viajo con mi perro y no voy a tener problemas, o cualquier urgencia veterinaria que pueda llegar a tener, esté de alguna manera cubierta. Bueno, lo que estás viendo en pantalla es una analítica de sangre completa que le hice a Oli en agosto del 2023. Yo lo que hago es fijarme en el calendario o hacerme algún tipo de alerta en el móvil para poder justamente no saltearme esta analítica. Puede ocurrir que si, como te comenté, yo no la noto bien, entonces, bueno, me adelanto y voy a la veterinaria y le hago el control igual. Pero, bueno, esta es una analítica anual que suele ser, en este caso, en agosto, en pleno verano, acá en España. Y vas a ver que en estas barritas van indicados, al igual que cualquier analítica de sangre para humanos, qué valores están fuera de lo normal. Bueno, lo importante acá es que te puede explicar tu veterinario que hay algunos valores que se asocian con otros. Por ejemplo, esta que es la parte de leucocitos, sí, me llamó la atención, porque si hay un valor fuera de lo normal, esto implicaba que Oli, a nivel del sistema inmunitario, no estaba del todo bien. Entonces, eso, los síntomas que, por ejemplo, ella tenía, era que previamente había tenido dos otitis consecutivas, una en un oído y otra en otro. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo no le hago una analítica de sangre, puedo entender que, bueno, tuvo los otitis porque, por ejemplo, alguna bacteria o algo, bueno, yo no soy veterinaria, pero uno por ahí, a otras causas que por ahí no son. La analítica de sangre, lo que te permite saber es la certeza. Entonces, los leucocitos significaban, y tampoco era que estaban tan mal, era que el sistema inmune de ella no estaba del todo bien. Entonces, eso te permite saber, bueno, qué medidas aplicar o qué acciones tener en cuenta para que eso mejore. En el caso de Livia, nosotros, la veterinaria me recomendó utilizar un suplemento nutricional alimenticio, en este caso, en el de España, se llama Impromune, que durante 40 días tuvo que tomar medio comprimido y volver a hacer una analítica para ver si estos leucocitos, que se llamaban una leve neucopenia, en este caso fueron los 60, porque yo justo había viajado en el medio, los resultados fueron buenos. Otra de las cosas que, vamos, que es importante tener en cuenta, por ejemplo, esta es la parte de plaquetar y además, que relacionado con otros valores, el veterinario te tendría que decir si tiene cierta coherencia o no. Pero hay otra parte que sí es la más importante, y es la química, ¿no? O sea, lo que se ve toda la parte de creatinina, colesterol, bueno, lo que vas a ver acá en la parte de colesterol, pero el colesterol lo tiene bien. Otros valores tienen que ver con el calcio. La creatinina, por ejemplo, la creatinina tiene que ver con los cristales en la orina, si los riñones están funcionando bien. Si acá hay los valores, los rangos no son normales, es porque, por ahí uno piensa, el perro tiene bien los riñones, bueno, acá salta un poco si los riñones están funcionando bien o no. Lo mismo con la glucosa, para aquellos perritos que por ahí tienen cierta predisposición a tener diabetes, el calcio, por ejemplo, a perritos que son cachorros o incluso los perros que son mayores, suelen necesitar suplementos de calcio, ¿sí? Para justamente tener justamente sus valores equilibrados. El colesterol, ¿no? A veces hay muchos perros aquí en España que son obesos y que el colesterol es un factor que puede llegar a desencadenar problemas cardiovasculares, ¿sí? Problemas del corazón y si a su vez son mayores, bueno, se puede llegar a potenciar más. Entonces, ¿qué es lo que yo digo, digamos, o qué es lo que recomiendo respecto a tener en cuenta todos estos valores? En definitiva, esto te va a permitir viajar con mayor tranquilidad si uno tiene que hacer un viaje de urgencia por algún motivo en especial o un viaje de vacaciones que son, digamos, viajes más largos o inclusive ¿a dónde vas a viajar? A veces el perro está más expuesto a coger enfermedades. Entonces, teniendo esta analítica de sangre tenés un mayor control de la salud de tu perro primero, para prevenir. Segundo, si hay que actuar, bueno, actuar ya y no que se te presente el problema en un momento en que no vas a estar segura o seguro de poder afrontar justamente la situación por la que esté viviendo tu perro. Los estudios es el primer pilar que yo trato de cumplir a rajatabla antes de viajar con Olivia. De hecho, hace poco nosotros tuvimos que viajar en septiembre por un caso un caso de urgencia personal y gracias a que yo ya tenía la analítica de sangre de Olivia pude hacer más rápido toda la gestión, o sea, toda la documentación sanitaria y legal que tenés que tener del perro al momento de viajar. si yo esta analítica no la tengo porque hay clínicas veterinarias que cuentan con un laboratorio propio y lo hacen de una manera más rápida pero hay otras clínicas que no, que dependen de un laboratorio externo entonces los resultados tardan más en llegar como por ejemplo en el caso de la vitamina D no es la analítica una analítica de sangre de vitamina D demora más eso generalmente para perritos por ejemplo que tienen óseos y ya son grandes entonces nada bueno ese es el primer pilar es el de la salud física y por supuesto obviamente que las vacunas uno al momento de viajar tiene que chequear que todas las vacunas obligatorias tanto del país de origen como del país de destino se cumplan ni hablar del vinclochip que es lo que permite que el perro esté identificado bueno comentame dejame acá en comentarios si este tipo de analíticas las conocías si las solés hacer con tu perro si puedo anticiparte que las analíticas no son económicas acá por ejemplo en España el valor de una analítica puede estar rondando entre los 90 los 120 euros pero si es bueno saber que si por ejemplo tenés un seguro veterinario que si bien el seguro veterinario no te cubre la medicina preventiva pero si te cubre otros tipo de por ejemplo enfermedades que pueda acoger el animal o algún tipo de accidente eso sí te lo van a reembolsar lo bueno de todo esto es que como vos tenés esa parte cubierta bueno te queda ese resto para decir bueno hago una analítica de sangre en mi perro una vez al año y me quedo mucho más tranquila bueno nada volverte a decir que te suscribas a nuestro canal si te gustó lo que venimos compartiendo y que cualquier duda que tengas me la puedas dejar en comentarios así bueno vamos preparando el segundo video que va a tratar sobre el segundo pilar que bueno no te digo más nada así quedo en forma de intriga gracias